La concentración de autoridades de todos los niveles del Estado en la Casa de Gobierno Regional fue el primer paso realizado en la celebración por los 194 años de independencia del país. Luego se hizo la bandera del Perú, la Libertad y Trujillo. Las autoridades encabezaron el momento por las principales autoridades regionales de la Policía Nacional, del Ejército y la Gobernación. Rápidamente todos se dirigieron a la Catedral de la Ciudad para la acostumbrada Misa y Tedeu que fue presidida por el Monseñor Miguel Cabrejos, quien instó a las autoridades a la unión para buscar el desarrollo de la región. A su término todos salieron de la Catedral y caminaron por las principales de la Catedral calles de la ciudad se dirigieron hacia el Teatro Municipal para la sesión solemne. En dicho lugar, el gobernador regional, César Acuña, habló sobre los logros obtenidos hasta entonces y explicó las metas trazadas hasta el término de su gestión. Al asumir el primero de enero el cargo de presidente regional de la Catedral, me comprometí a servir a los casi dos millones de ciudadanos junto a un idóneo equipo de trabajo. Mi compromiso es trabajar y servir a los demás, porque el verdadero rol de la política es servir y no hacerse. Dentro del programa y pese a que no se había anunciado su participación, el alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, dio las palabras del brindis. Sin embargo, cuando se le consultó por la controversia de los bonos, no quiso pronunciarse. ¿Hace que quedó entonces este inconveniente que tuvieron por fiestas patrias? Creo que ya no es dable tampoco tocar esos temas cuando vemos que la cosa positivamente está yendo mejor. ¿Qué pasa, colegio de abogados, respecto al tema de los bonos? Discúlpeme, estamos en fiestas patrias y no malogremos el evento. Muchas gracias. No es malograrlo, alcalde. Al finalizar la sesión solemne, todas las autoridades participaron del desfile cívico-militar.